En la lucha contra la corrupción y el robo de combustible, el gobierno federal de México decidió cerrar los ductos de combustible de Pemex de la República Mexicana para terminar con este problema. El huachicoleo es uno de los delitos que generan mayor ganancia debido a las tomas clandestinas mediante las cuales se da el robo de combustible. Pero independientemente del impacto económico y político al que esto conlleva, también tiene un impacto en la salud de la población. Debido a la situación algunas personas han optado por llenar de gasolina garrafones de agua para abastecerse. Es muy importante tomar en cuenta que es peligroso tener galones de gasolina en casa, ya que podrían generar una explosión y esto realmente podría ser letal. Recientemente se dio a conocer que en León, Guanajuato, hubo una explosión de un arrafón con combustible que dejó a seis lesionados, dos jóvenes con quemaduras en el rostro y cuatro personas con problemas de intoxicación. El galón se encontraba al interior de la vivienda y contenía 20 litros de combustible, con el fin de abastecer un vehículo. Afortunadamente los cuerpos de emergencia brindaron atención oportuna y la situación no pasó a mayores, sin embargo es importante conocer los tipos de quemaduras que pueden provocar y cómo tratarlas. Natalia Aro Álvarez, cirujana plástica del Hospital G.A. González, nos explica los tres tipos de quemaduras que podríamos sufrir por una explosión de combustible, epidérmica, también conocida como quemadura de primero grado. Afecta únicamente la capa externa de la piel, conocida como la epidermis y tarda en curarse entre cuatro y cinco días y es muy dolorosa. La piel se enrojece, y a los pocos días posteriores a la lesión puede haber un leve desprendimiento que cicatrizará con el tiempo. Abarca toda la epidermis y una parte de la dermis. Dérmico superficial, este tipo de quemadura es de segundo grado. El daño es mayor y puede provocar ampollas e inflamación de la piel. Subdérmica, esta quemadura es también conocida como la de tercer grado, prácticamente provoca la destrucción de la piel. Muestra una apariencia blanca o carbonizada, regularmente no deja marcas ni cicatrices. Es de suma importancia que si tienes algún tipo de quemadura, por más leve que sea, acudas con un especialista para que brinde atención oportuna, comenta la especialista. El contacto directo con este producto puede provocar lesiones leves en la piel. La gasolina es un combustible derivado del petróleo altamente flamable. En caso de cargar gasolina uno mismo, se recomienda hacerlo con guantes para evitar cualquier tipo de irritación, ya que la piel no está acostumbrada a este tipo de químicos. ¿Cómo prevenir quemaduras o lesiones en la piel? Para prevenirlo no es recomendable tener galones de gasolina en casa, asimismo, si es el caso debe estar en un lugar al aire libre, y fuera del alcance de materiales nocivos como gas o algún tipo de flamante que pueda detonar una explosión. En cuando la toxicidad, Jesús Madrigal, toxicólogo del Hospital Juárez de México, nos habla del peligro a nivel físico por respirar este tipo de sustancias tóxicas. Hablando de hidrocarburos como es el caso de la gasolina como tal, provocan efectos principalmente respiratorios. Si se ingiere por accidente podría afectar la mucosa gástrica y dañar el esófago y estómago, señala el especialista. Pero si se respira, la alteración se da a nivel respiratorio, el mayor riesgo es que pudiera presentarse es la intoxicación con base a nivel pulmonar. Como primeros síntomas podrían presentarse tos, incapacidad para respirar, mareos, dolor de cabeza, y en ocasiones vómitos, que podían aliviarse en un par de horas, el problema es cuando esto ya afecta las vías respiratorias como tal. Con la presencia de cualquier tipo de gas que estés respirando, lo que ocurre es un cambio en la contracción de oxígeno a nivel pulmonar, entonces al reducirse al cantidad de oxígeno, irregularse la cantidad de hidrocarburos provoca hipoxia. El daño es directo y puede provocar inflamación pulmonar o que la contracción sea tanta que el hidrocarburo baja tanto los niveles que podría ser letal. ¿Qué son los niveles bajos de oxigenación? El deterioro puede ser más grave o incluso permanente si se tiene una enfermedad pulmonar, asimismo, de forma aguda, es decir que no se tenga algún antecedente de problemas pulmonares, se recomienda acudir inmediatamente al hospital. Debe ser manejado a mayor o menor grado, y si se baja el oxígeno puede dejar lesiones pulmonares más avanzadas, podría incluso ser necesaria la intubación, depende del grado de intoxicación. Lo primero que debe hacerse ante una intoxicación por gasolina es medir los niveles de oxigenación, tomar una radiografía de tórax para ver el daño pulmonar, y un análisis de sangre para también identificar el nivel de toxicidad. En condiciones más graves, muchas veces es necesaria la ventilación mecánica, pero esto va a depender del impacto de hidrocarburo en el organismo. Si la intoxicación se dio una sola vez, podría no haber mayor problema si se atiende a tiempo, de lo contrario si la exposición a este tipo de sustancias tóxicas es más frecuente, entonces sí podríamos estar hablando de un daño permanente en pulmones. Es determinante que las autoridades sanitarias regulen este tipo de sustancias, ya que un paciente que ha padecido un episodio de intoxicación, debe estar monitoreado una o dos veces por año. Concluye el experto que es necesario estar lo menos expuesto a los gases que se liberan de la gasolina para evitar exponer la salud. Como bien se mencionó anteriormente, también puede afectar psicológicamente. Los expertos en psicología señalan que al ser este un limitante para las actividades diarias, esto podría provocar un nivel de ansiedad considerable que afecta tanto física como mentalmente. Este tipo de limitantes provocan incertidumbre, la cual puede provocar insomnio, impedir labores y sensación de nerviosísimo extremo. Cuando estamos muy ansiosos también podemos experimentar sudoración extrema, aumenta el ritmo cardíaco e incluso podría presentarse dolor de pecho y tensión muscular. Esto puede provocar un ataque de pánico, que muchas veces podría confundirse con un infarto. En realidad existen muchos casos parecidos en los hospitales. Como conclusión, se observa que el problema de cierre de ductos de gasolina sí puede impactar la salud tanto física como psicológica. Por eso, es importante tomar en cuenta las recomendaciones de los expertos, y siempre informarse con fuentes fidedignas para no entrar en pánico. El huachicoleo se ha vuelto un tema de debate pero, ¿cómo afecta a nuestra economía? El huachicolo combustible adulterado llevaba demasiados años invadiendo el mercado. Mediante la perforación ilegal de los oleoductos por grupos pertenecientes al crimen organizado y la posterior venta a ciertas gasolineras, que lo revendían a los usuarios sin ningún escrúpulo. Destapar esta trama corrupta sin duda ha supuesto un escándalo que ha sorprendido a muchos, y desarmarla con el apoyo del ejército ha ocasionado un desabasto temporal de gasolina. Ya que ha sido necesario cerrar las válvulas de al menos cuatro de los tres seductos que surten a México para evitar el robo y reparar las fugas, solo el año pasado fueron localizadas 12.581 tomás clandestinas. Lo que ha supuesto que decenas de ciudades en los estados de México, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas vieran interrumpido el suministro. Esta situación se traduce en pérdidas económicas de 1.250 MDP solo en tres estados durante esta semana, pero, ¿a cuánto asciende el dinero robado mediante el huachicoleo? El rentable negocio del robo y adulteración del combustible se convirtió en una inmensa fuente de ingresos para el crimen organizado. Que contaba con la complicidad de numerosos trabajadores irresponsables de Pemex, obviamente beneficiados de esta práctica tan ilegal como peligrosa. Tan solo en el año 2018 Pemex ha acusado pérdidas de 66.700 MDP, equivalentes a 3.490 millones de dólares, que son nada menos que la suma de los presupuestos anuales de la UNAM, el IPN y la UAM. Pemex ha asegurado que con el ahorro derivado de la operación contra el robo se comenzará a construir la refinería en breve. Además, tal cantidad supone el 40% del total del costo de la nueva refinería de Dos Bocas. En definitiva y a pesar del desabasto temporal, para la economía de México es una gran noticia que se esté combatiendo esta red de corrupción sin precedentes, de raíces profundas y terriblemente dañina para todos. El gobierno ha pedido paciencia y organización para evitar las compras de pánico, en lo que se recupera la normalidad en el abasto de combustible. Por desgracia no ha faltado el que se aprovecha de esta situación para revender garrafones desde su camioneta, queda confiar en que la mayoría de gente esté dispuesta a cumplir con la legalidad, y en que verdaderamente quieren un cambio en la mentalidad de este nuestro querido México.